¿Es un rival muy incómodo? Muy peligroso porque teníamos que intentar buscar o volcar el partido en campo rival para generar alguna situación de gol que nos pudiera permitir la victoria, pero es verdad que ellos tienen tres o cuatro jugadores arriba que se quedan muy bien descolgados en zonas intermedias y ante cualquier transición la gestionan bien. Con lo cual era un partido muy peligroso porque es de los típicos partidos que en una acción de esas de transición se te va. Por lo tanto no queríamos descomponernos y al final hemos encontrado el premio. Sí, quizás algunas interrupciones, mucho golpeo largo desde zona de portería sobre todo por parte de ellos, dos equipos intensos y no ha habido mucha continuidad en el ritmo. Pero bueno, nosotros nos sentíamos, estábamos bien creo en el campo, a nivel defensivo no nos habían generado prácticamente nada y lo que había aparecido había aparecido desde fuera del área. Con lo cual Dani lo ha solventado bien y cada vez llegábamos con más sentido a campo rival, cuando estaba Abada con ese jugador entre líneas, Bermejo con Nono, Fran se movía bien entre centrales, fijaba bien centrales, llegábamos muy bien por fuera, sobre todo con los laterales. Entonces, bueno, era cuestión de insistir y de no perder la concentración. Bueno, ha salido bien. Sí, bueno, buscábamos, Bermejo tenía alguna molestia y también le veíamos ya un poquito cansado y un poco forzado en esas circulaciones de balón. Sabíamos que el partido cada vez iba a ir más lejos de nuestra portería y precisaba de jugadores que circularan y dieran ritmo con velocidad. Y Bermejo es un chico que corre bien al espacio y prácticamente se quedaba sin él conforme avanzaba el partido. Con lo cual, bueno, todo pedía que Nono hacía buen trabajo y es un jugador que en esos espacios se mueve mejor. Y Germán, pues bueno, buscábamos esa energía, esa chispa que tiene, ese talento para atraer al lateral y que Sac también encontrara un poquito más de espacio por fuera. Se han asociado muy bien y, bueno, es un jugador especial de los que recibe el balón y siempre pasan cosas. Y, bueno, ha tenido el premio en una segunda jugada, ha estado muy vivo a una segunda acción en un saque de banda y hemos conseguido ahí el gol. Quizás en la acción menos clara, ¿no? De las dos o tres más claras que hemos tenido. Bueno, es bueno sumar, desde luego, de tres en tres. Llevamos dos jornadas, el equipo está firme, no nos genera muchas situaciones de gol. Creo que vamos creciendo en muchos aspectos. Hemos llegado a un nivel alto, a nivel defensivo, insisto. El sentimiento de esfuerzo colectivo es grande y eso tenemos que seguir dándole mucho valor, ¿no? A partir de ahí es un equipo que creo que habéis visto que ha tenido que dominar también en muchas fases del partido y lo ha hecho bien. También hemos pecado un poquito, hemos sido algo ingenuos en el área rival. Bueno, otras veces no lo hemos sido. Y, bueno, eso quizás ha marcado un poquito que el partido pudiera peligrar, ¿no? Porque teníamos la precaución de que no encontrara al rival ninguna situación, porque son partidos, insisto, que se había puesto muy peligroso. Y nosotros, pues, bueno, llegar a la portería sin perder esa consistencia. La hemos encontrado. Bueno, tenemos que ganar en tener más veneno cuando se llega al área rival y es la acción casi más enérgica y más importante del partido. Cuando uno pisa área tiene que dejar todo en el tiro, en la fuerza, porque esa segunda jugada también te puede ir. Bueno, un ejemplo es el saque de banda, ¿no? En creer, ¿no? Que ese balón puede entrar. Y ahí hemos sido algo inocentes en las situaciones que hemos creado. Bueno, habrá que mejorarlo porque los partidos y las situaciones de gola hay que aprovecharlas. No, no, no tenía molestia, estaba bien. Bueno, entendíamos que el partido iba a transcurrir en una zona bastante diferente de, por ejemplo, de la que transcurrió la semana pasada, ¿no? En la que es verdad que cobraba mucha importancia las transiciones, en las que sabíamos que el rival nos iba a dominar. Y hoy creíamos que íbamos a ser nosotros capaces de nominar al rival. También un rival que venía fuerte, con 37 puntos. Bueno, que viene con la confianza de venir a, bueno, a que nos equivoquemos nosotros y poder sacar algo. Pues insisto que es un equipo especialista en eso y son 37 puntos los que tiene y no las ha conseguido por casualidad. Con lo cual, entendíamos que necesitábamos más que correr a los espacios porque el rival no nos los iba a dejar. Entendíamos que el juego entre líneas en el partido iba a ser importante. Porque íbamos a llevar el partido, a nuestro entender, dejos de la portería. Y ahí necesitábamos de jugadores entre líneas y de mucho movimiento complementario entre jugadores para encontrar situaciones de gol. Bueno, creo que ha salido bastante bien. Y luego el partido, es verdad, que pedía algo más de presencia, ¿no? Valentín ya estaba un poco más cansado, ya no llegaba tanto a la presión. Había que tapar a los dos mediocentros de ellos, que son muy posicionales, porque las segundas jugadas se hacían con esos balones y dábamos un poquito de frescura. Y de ahí Manu nos lo ha dado junto con Fran. Luego, pues obviamente, cuando me metió el gol hemos intentado reforzarnos con otro tipo de jugadores. Bueno, si no recibes gol, obviamente, multiplica las posibilidades de sumar. En este caso hoy hemos acertado, sumamos tres. Bueno, intentaremos seguir siendo firmes y seguir creciendo. Creo que si el partido, bueno, si hubiéramos tenido un poquito más de maldad en el área rival, creo que hubiera caído antes de nuestra parte. O por lo menos hubiéramos conseguido marcar antes y con más tiempo creo que el partido hubiera derivado en otras situaciones. Pero, bueno, también marcar en el 85-86 es buena noticia, porque obviamente le queda poco tiempo al rival para reaccionar, ¿no? Bueno, contento de que el casillero de goles en contra no aumente y si el de goles a favor tiene que aumentar poco a poco, pues que así sea. Lo importante es conseguir el objetivo, conseguir no salirse del camino en el que creo que ellos a nivel colectivo se sienten fuertes a día de hoy. Y, bueno, ya está. Ha terminado, necesitan descansar y otra vez a preparar el partido el domingo que viene, pues que será muy exigente contra un grandísimo rival. Pero que, bueno, ahora mismo nos vemos con fuerzas de competir contra cualquier equipo. Sabiendo que cuesta mucho, que hay que trabajar mucho, pero que sabemos cómo hacerlo y lo hemos hecho. Con lo cual, bueno, vamos a ver si seguimos en esa línea. Bueno, lo mantiene cuanto menos. Cada vez obviamente nos sentimos no cómodos, ¿no? Porque cuesta mucho volver detrás de balón, detrás de las acciones de ataque, reaccionar a la pérdida intenso, no dejar golpear, no dejar pensar, bueno, un trabajo de un jugador, luego del otro, luego del otro, las ayudas, bueno, va todo encadenado. Y, bueno, en ese aspecto, pues están viendo que crecen en los partidos, ¿no? Hoy creo que con balón ha sido un bastante buen partido nuestro. Hemos circulado bien, hemos combinado bien, hemos ocupado bien entre líneas. Bueno, hemos llevado el partido también a donde nos interesaba. Hemos tenido mucha variedad en los perfiles de ataque, por dentro, por fuera. Hemos llegado con centros desde segunda línea. Bueno, somos capaces, creo, de mucho, pero hay que seguir trabajando, seguir creyendo en lo que hacemos. De momento no se está funcionando, ellos se sienten fuertes en esta línea. Y, bueno, ha terminado el partido, estamos donde estamos, todavía tenemos 33 puntos y nos alejamos de una zona, seguimos lejos de la otra. Bueno, esto va de no asomar mucho la cabeza porque en el fútbol siempre hay esperándote a alguien fuera cuando levantas un poquito más de la cabeza para darte una torta. Con lo cual, bueno, nosotros a trabajar a nuestro círculo y sin sacar la cabeza para nada porque, insisto, bueno, celebramos el triunfo pero todavía estamos lejos de conseguir el objetivo. Sí, sí, no, bueno, la clasificación sí, ¿no? Pero me refiero a otro tipo de situaciones, ¿no? En el fútbol me refiero a perder atenciones, a perder concentraciones, a pensar que, bueno, que todo sale por arte de magia, a pensar en desperdiciar posibilidades de sumar puntos, defender muchas veces el empate porque ese punto a lo mejor a final de temporada te da mucho. Darle valor a todo eso implica seguir una línea en la que no debemos de ponernos ni por encima, ni por debajo de nadie, ni pensar que, bueno, pues que ahora absolutamente en todas las jornadas va a ir todo para arriba. Tendremos nuestros altibajos, hemos encontrado, insisto, una línea en la que nos sentimos potentes y fuertes, pero, insisto, si subes por encima y te asomas por encima del muro en fútbol, probablemente muchas veces te pego una torta y te vuelves otra vez para abajo. Con lo cual, yo prefiero estar tranquilo, estar prudente y trabajar en la línea en la que estamos sin, bueno, sin ningún alarde de nada más. Porque estamos intentando recuperar y posicionar al club y al equipo donde creo que merece. Y ha costado mucho, porque llevamos una racha de resultados muy, muy buena y todavía seguimos muy lejos de muchos sitios. Es verdad que nos hemos alejado de abajo, pero todo cuesta mucho y hay que darle mucho valor. Gracias por ver el video.